En la Ciudad de México, con estudios de ADN, buscan identificar los microbios que hay en el metro de la capital y que podrían impactar la salud de los millones de personas que diariamente emplean este medio de transporte público. Convocados por el Consorcio Internacional Metagenómica y Metadiseño de los Metros y los Biomas Urbanos, el 21 de junio pasado investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública tomaron muestras en barandales, taquillas y torniquetes de 100 estaciones del metro. Las 509 muestras colectadas fueron enviadas a Nueva York para que, tras la extracción de ADN y su posterior secuenciación, sea posible investigar toda la diversidad microbiana que hay en el segundo metro más grande del mundo. El objetivo de este proyecto es realizar una caracterización basal y prospectiva del microbioma de la Ciudad de México, que permita la identificación temprana de perturbaciones con potencial de riesgo a la salud de la población y su asociación con factores ambientales externos. Los datos recopilados en el Metro de la Ciudad de México en 2016 y 2019 servirán también para identificar y rastrear marcadores de resistencia antimicrobiana en el entorno urbano, identificar nuevos grupos de genes biosintéticos para el descubrimiento de fármacos y crear mapas genéticos geoespaciales metagenómicos y forenses.